Bueno, es muy simple. Adquiere relevancia porque nosotros estamos sorprendidos de que después de las dos reuniones que hicieron la Comisión de Juicio Político, tratando el tema de la obra social del Poder Judicial, ha habido reacciones intempestivas de los propios ministros que están acusados de mal desempeño por nosotros. Haber separado como separaron al secretario Marchi, casi expulsándolo de la Corte porque él había presentado unos informes sobre la obra social del Poder Judicial y las irregularidades que está cometiendo, que hoy nos llegó, anoche nos llegó a última hora. Entonces tiene relevancia y hoy va a venir el secretario precisamente a exponer. Así que pareciera que este juicio político tiene mucha influencia dentro de quienes deben estar mirando desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales permanentemente porque terminan las sesiones de la Comisión y parece que la otra vez le pidieron la renuncia al director de la obra social, medio como que lo expulsaron, un hombre que era plata permanente. En fin, ahora hicieron esto con Marchi. Parece que están nerviosos los supremos y debe ser que están nerviosos, no por buen comportamiento. ¿Cuáles son las sospechas que se acentúan? Bueno, una pésima administración de la obra social. Hay casos de que han venido afiliados con graves problemas de salud y que mostraron la desatención que han recibido. O sea, desproligidad administrativa y hasta la sospecha de ilícitos. Sí, bueno, administrativa y asistencial. El daño está contemplado en este caso para aquellos beneficiarios de la obra social del Poder Judicial. Todavía no te puedo hablar de daño o no daño. Sí te puedo hablar de que ni bien empezaron a plantearse acá las irregularidades de la obra social, ¿por qué le pidieron la renuncia al interventor de la obra social, al director general, a Toñón? ¿Por qué lo sacan a Marchi, que era el que venía denunciando las irregularidades de la obra social y le hacían oídos sordos quienes lo protegían a Toñón? Son cosas complejas, ¿no? No pueden alegar la propia torpeza los ministros de la Corte. La están alegando.